El desreconocimiento de participación ciudadana a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, porque los medios lo que reproducen es el reconocimiento a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Pero ese reconocimiento a estos dos procuradores dejaba claro que participación ciudadana entiende que Miriam Germán no es digna de su reconocimiento. ¿Por qué la magistrada procuradora titular no es digna de reconocimiento de participación ciudadana? Sencillamente porque aunque la Procuradora General, Miriam Germán, no ha logrado desde la jefatura del Ministerio Público, no ha logrado establecer, hacer valer el garantismo del que ella es parte en su discurso, del garantismo que ella pregona. Ella no lo ha logrado imponer en el Ministerio Público. Pero sin embargo, cada vez que ella va a un escenario académico, ella es sumamente crítica con muchas de las cosas que ocurren en la República Dominicana. Entre ellos, las filtraciones de expedientes, que ella lo ha criticado en más de un escenario. Ha criticado las filtraciones de expedientes. Participación ciudadana no es ajena a ese proceso. No es ajena a eso. No diría yo que como institución, pero sí como parte de una extensión del denominado Ministerio Público Independiente. Porque los expedientes que son filtrados a algunos comunicadores, esos expedientes no creo que en muchos casos le lleguen directo del único que se supone que lo tiene, que es el Ministerio Público, que está en investigaciones que se supone que son discretas, que son secretas. Yo creo que algunos de esos expedientes no se canalizan de manera directa hasta a quienes lo dan a conocer o a quien se escoge para que haga un programa de investigación y presente y adelante esos casos. No. Esos expedientes se filtran a través de otros canales. Y parte de esos canales son algunos abogados vinculados a participación ciudadana que también colaboran en la elaboración de esos expedientes del Ministerio Público. Entonces sirven de canal para la vulneración del principio de presunción de inocencia para el montaje de juicios paralelos y para cosas que vulneran sensiblemente el Estado de Derecho. Entonces ellos mismos después se hacen el reconocimiento. Se hacen el reconocimiento porque participación es parte de lo que está reconociendo, que son todas estas filtraciones, todos estos juicios paralelos, toda esta vulneración de principios elementales. Entonces, porque estamos en que no es que a una gente no se le investigue, es que se le investigue si hay elementos para someterlo a la justicia, que se le someta a la justicia. Pero aquí ni siquiera está hecha la investigación cuando ya las personas están siendo condenadas públicamente. Condenadas públicamente y todo lo que se va supuestamente hallando, se va poniendo de conocimiento público, se va filtrando para montar todo este proceso de juicios paralelos. Entonces, Miriam Gerdán en verdad no es parte de eso. Como no es parte de eso, como no es parte de eso, participación ciudadana realmente no las reconoce. Entonces, reconocimiento para todos, menos para la titular. Esa no es objeto de nuestro reconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que reconocer son a estas dos personas, que por cierto, le importa un comino la crítica que reciben. Ellos no les importa para nada. Ahí reiteraron que van a seguir actuando como actúan hasta ahora. Que nadie lo va a callar. Que ellos van a seguir echando para adelante, haciendo las cosas como la hacen hasta ahora. De manera atropellada en muchos casos. De manera atropellada. Y poniendo la prioridad, la prioridad en el espectáculo mediático, más que en el expediente. Que ahora en diciembre, por ejemplo, ahora en diciembre, el 19 de diciembre, tienen que presentar un expediente del que hicieron bulto hace un tiempo, cuando anunciaron hace varios meses, que tenían el caso más grande de corrupción que se había descubierto en la República Dominicana. Y el expediente era tan grande que hubo que llevarlo en carrito de supermercado ante el juez. Era tan grande el expediente de 12,800 páginas que hubo que llevarlo en carro de supermercado. Señores, cuando van al tribunal, el tribunal le dice, pero esto no es un expediente. Llévense esta vaina y tráiganmela de nuevo. Les voy a dar varios meses para que relaboren esa vaina que no es un expediente y la traigan de nuevo. Señores, eso nunca había pasado. Eso nunca había pasado. ¿Pero por qué? Porque el énfasis está puesto en el espectáculo. En el espectáculo del que parte Participación Ciudadana. Y desde luego, Miriam Germán, aunque no ha podido actuar contra ese espectáculo, no es parte de ese espectáculo. Por eso, no la reconocemos. Usted no es digna de nuestro reconocimiento. Lo que reconocemos son a estos dos. Y estos dos reiteran que ellos están dispuestos a seguir actuando como están actuando hasta ahora. Que hay un documento por ahí que emitió la Asociación de Jueces, pero a ellos no les interesa para nada eso. Ellos van a seguir actuando como actúan hasta ahora. Como actúan hasta ahora. Porque ellos entienden que ellos están probando las cosas en la justicia, que están mandando pruebas de más, pero que es la justicia la que no quiere ver esas pruebas que ellos mandan. Entonces, la Asociación de Jueces Dominicano para la Democracia, Judemos, expresa, esto fue en un documento que se publicó el pasado jueves, la Asociación de Jueces Dominicano para la Democracia, Judemos, expresa su firme y enérgico rechazo a las declaraciones dadas por miembros del Ministerio Público en la persona del Procurador Fiscal de Santiago, Osvaldo Buenilla, de la Procuradora Fiscal de Duarte, Esmailes Rodríguez, y del Procurador General Ajunto, Wilson Camacho, quienes a través de sus pronunciamientos en distintos medios de comunicación, además de apartarse de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e ignoran el Estado de Derecho, las reglas del debido proceso y la separación de función e independencia judicial. Pero fíjense que esta nota destaca que al hacer eso ellos se están apartando de la línea general de la Procuradora Miriam Germán y por eso Participación Ciudadana no reconoce a Miriam Germán. Pero eso no reconoce a Miriam Germán, no, no. A quienes reconocemos es a Jenny y a Camacho. Esos son los procuradores de verdad. Esos son los que están luchando contra la corrupción. Esos son los que están luchando contra la corrupción. Entonces, esos son desde luego los que están luchando contra la corrupción porque a eso es que se están cayendo, todos los expedientes se les caen. El cuento de que ellos no fueron los que elaboraron el expediente de Odebrecht. Fueron ellos que elaboraron el expediente de Odebrecht. Jenny no tenía que ver nada con eso, pero Wilson Camacho sí estuvo en la elaboración del expediente de Odebrecht, que se cayó totalmente. Totalmente se cayó. ¿Por qué? Ah, porque el problema es la satisfacción la da el bulto mediático. Después que eso está cumplido, no importa que haya expediente o no haya expediente. Y eso es lo que se está reconociendo en estas dos figuras y lo que se está desreconociendo en el caso de Miriam Germán, que además, además, ahí influye otro chismecito que ellos tratan por lo bajo, porque la procuradora la andan acabando, porque ella participó en la boda de la hija de una persona que estos caballeros definen como una persona corrupta. ¡Cambio y fuera!